¿Qué es la campaña de Salta? Intentando resolver con un nodo logístico, con un centro multimodal que integra el ferrocarril y que permitiría a nuestros productores, a nuestras cadenas productivas utilizar el ferrocarril y dejar de tributar ese impuesto a la distancia que es el flete y ser más competitivos a la hora de que nuestros productos lleguen al puerto, a los grandes centros de consumo. Pero si bien la campaña productivamente va a ser mucho mejor, en términos económicos, de números y de rentabilidad, no somos tan optimistas. En lo que respecta a la coyuntura política actual, lo hemos escuchado en su gobernador referirse a la cuestión vinculada con el pacto del 25 de mayo. ¿Cuál es la postura que adoptan sabiendo que la dirigencia agropecuaria ha pedido sumarse a ese pacto? Bueno, nosotros desde el norte profundo lo que pedimos es lo que hace 200 años no se cumple en nuestra patria, que es honrar el federalismo. Bueno, podemos todos intentar ser competitivos si partimos de un mismo punto de origen. El norte tiene déficit de infraestructura, tiene déficit de logística, tiene una enorme cantidad de inversión que no llegó, que desde la pampa húmeda se complicó en diseminarse por toda la patria. Entonces, es muy difícil poder competir en condiciones de igualdad cuando en infraestructura y en los términos del desarrollo que hacen a la capacidad productiva somos desiguales. Entonces, lo único que el gobernador al que represento plantea es federalismo. El federalismo auténtico es honrar el artículo 16 de la constitución, es revisar como se previó allá por el 94 la edifico participación y es simplemente legislar en forma igual si somos todos iguales. Pero si no tenemos esa condición de identidad de punto de partida, no podemos entonces legislar de la misma forma para todos en un país tan heterogéneo. Pero estoy convencido que desde ese pacto del 25 que se propone y desde un entendimiento previo que ojalá ocurra, vamos a encontrar el entendimiento de que en un país tan heterogéneo no se puede legislar de forma igual para desiguales. Una más, se habló aquí de la cuestión energética ligada al campo o no, habló el titular de una de las asociaciones locales de energía. En materia de litio y de otros, miren, ¿cómo están trabajando Salta? Bueno, nosotros vamos a honrar este deber de cuidar la casa común en términos de transición energética. Somos productores de litio, litio va a permitir esa transición que el mundo demanda. Al mismo tiempo tenemos la mayor superficie de hectáreas bajo bosque nativo que nos pueden permitir certificar bonos de carbono y ser el auténtico pulmón del mundo junto a la Amazonia Brasilera y a otras pocas regiones del planeta. Así que tenemos muchísimo para dar. Ahora, el dar tiene que tener una contraprestación que permita que nuestra gente vea mejor. Porque si no es muy injusto el esquema.